hoy en este vídeo te voy a enseñar algunos puntos muy importantes como por ejemplo cómo diagnosticar un problema mira aquí tenemos la luz del motor vamos a averiguar porque está encendida vamos a averiguar cuál es el problema y cómo arreglarlo así que no te vayas del vídeo quédate hasta el final comenzamos porque aquí le pusimos la máquina y vemos que el cilindro número 4 está fallando entonces vamos a ver cuál es el cilindro número 4 abrimos el baúl aquí tenemos el motor ya te voy a enseñar mira aquí estamos de frente el motor y entonces en este lado es el lado del pasajero y en este lado es el driver side entonces nosotros lo vamos a venir para este lado para este lado así estamos aquí del lado del pasajero tenemos aquí a este lado que es adentro tenemos el banco número 1 y el que está aquí tenemos el banco número 2 entonces vendría a ser este el banco 1 perdón este el banco 2 1 y este el banco 2 entonces ya tendríamos 1 2 3 no este 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 motor va así 1 2 3 4 5 y 6 entonces tendríamos el cilindro 4 que es el que está fallando tendríamos este este entonces mira inspeccionamos aquí él el cable y se ve que está bueno y la bujía se ve que está buena se ve que la bujía está buena entonces vamos a hacer esto mira vamos a quitar la bujía para ver cómo está la bujía ok como te dije la bujía está esta nueva porque la vamos a volver a poner porque entonces el otro paso a seguir vamos a arrancar el carro y vamos a a checar la 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 chispa y esta manera vamos a que está la chispa está preparado está apretado voy a hacer que no siga el cable oye este es así mira entonces ok vamos a ver escucha cómo se oye lo vamos a apagar porque ahí está mucha corriente ok ya lo metí escuchate cómo está y escucha este es un poquito menos es menos entonces la bujía está nueva los cables están nuevos como pueden ver el motor en sí no está temblado tanto pero el problema sería el el coil lo vamos a ver vamos a ver si si el dueño lo quiere cambiar o quiere esperarse un poco más pero ya detectamos que es la bobina aquí mira tiene esta bobina es para este cilindro y para el otro cilindro tienen individual aunque es toda junta pero es individual así que espero les haya servido en algo este vídeo compártenlo suscríbanse y nos vemos hasta la próxima gracias 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 gracias